Nos vemos en la Tierra. Fueron las palabras que el astronauta de origen salvadoreño, Frank Rubio, dijo a su madre Mirna Argueta hace tres días en su última llamada desde el espacio. La madrugada de este miércoles, luego de una larga espera de 371 días, 157 millones de millas y más de 5.000 órbitas de la Tierra, Mirna vio llegar a su hijo desde el espacio a través de la transmisión en vivo de la NASA que fue proyectada en una plaza de Conchagua, en el Departamento de la Unión. Mirna afirma que está orgullosa de su hijo y que espera ansiosamente volver a verlo. Sin embargo, deberá esperar hasta diciembre porque el astronauta estará en cuarentena tras su regreso de la Estación Espacial Internacional. De acuerdo con información que difundió la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, Rubio aterrizó en la estepa de Kazajistán, junto a los cosmonautas Sergei Prokhovyev y Dmitry Petelin, ambos rusos, a bordo de la nave espacial rusa Soyuz MS-2369-S. Muchas gracias, porque yo solo veo que se madrúe el 15 de septiembre para salir en el desfile, pero me han demostrado ustedes, mi pueblo, la unión con Changua, que hay un amor especial. Muchas gracias. Rubio podría regresar a El Salvador a finales de año para visitar a su familia y que sus hijos conozcan el país, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Gracias!